bienvenidos a una nueva edición de lo del lunes se trata de una página muy sencilla pensando sobre todo en las personas que os iniciáis con esto del layout en el lunes se trata de una página muy sencilla en el lunes se trata de una página muy sencilla en el lunes se trata de una página muy sencilla en el lunes se trata de una página muy sencilla y 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